Es que yo quiero a alguien que a mi me vive Alguien que me aburruje en sus brazos Me quiera y me ponga a vivir Y es que yo quiero sentir algo por alguien Aunque sea un momento que pronto termine Y que no vuelva más Sé que mi amor te gustará Te va a llenar, a rebosar Te ayudará a descubrir Que aún eres una gran mujer De virtudes ocultas Que yo iré descubriendo Para hacer que te sientas feliz en mis brazos Y llena de amor Y es que tú quieres Alguien que a ti te mime Alguien que te aburruje en sus brazos Alguien que me aburruje en tus brazos Tú sabes que no Y yo quiero sentir algo por alguien Y yo quiero sentir algo por alguien Aunque sea un momento que pronto termine